Yo, Javier Torres, escribí de mi corazón para tu corazón Gracias, muchas gracias, por todo tu apoyo durante tantos años Somos tus reyes Corazones rotos, van quedando por ahí Corazones rotos, que no quieren ir a vivir Corazones rotos, llenos de dolor Corazones rotos, de desilusión Apostré y perdí, esa es la verdad Entregue cariño, y mis ansias de amar Todo fue tan bello, como imaginar Que alguien como tú, que alguien como tú Me hiciera tanto amar Corazones rotos, y yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos, en mi soledad Todo fue tan bello, que a pesar de todo, si tú me lo pides Mi corazón roto, te volverá a amar Corazones rotos, y yo los vi llorar Corazones rotos, y yo los vi llorar En mi soledad, todo fue tan bello, que a pesar de todo, si tú me lo pides Mi corazón roto, te volverá a amar Corazones rotos, y yo los viro, que a pesar de todo, si tú me lo pides